de figuras sobre todo provenientes de las nuevas reglas ubicación que es absolutamente arbitraria de algunas figuras delictivas por ejemplo, en el título segundo la denominación es delitos contra el honor y el artículo 117 bis incorporado primero por la ley 25.326 y derogado por la ley 26.388 puso como delito contra el honor el proporcionar a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales resumido el concepto quiere decir que esto no tiene nada que ver con el honor lo que pasa que el legislador trató de no alterar primero no alterar los títulos hasta que llegó el título 13 que es el nuevo que se incorporó con motivo del lavado de dinero, etc. y tampoco quiso alterar la numeración y por eso aparecen en el código penal los bis, ter, cuater, etc. y cuando no pudo no pudo darle una ubicación exacta a la discusión que estaba sancionando la colocó en el título que más aproximadamente se acercaba a lo que se quería significar yo me reviero a referir ahora a notas comunes a diversos tipos penales y el primer tema es dolor y otros elementos subjetivos yo tengo mi forma de entender la teoría del delito parte de la idea de que hay acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y en el tipo penal ubico los elementos subjetivos o sea, para mí los tipos penales son tipos dolosos y tipos culposos cuando hablo de dolo hablo del tipo subjetivo de los delitos dolosos para mí el dolo es conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo pero también tengo que señalar que en ninguna parte el código penal se refiere a dolo específicamente solamente creo yo en la reforma intentada por Soler en 1960 se decía se hablaba de dolo del dolo directo del dolo eventual, etc. pero el otro código penal no tiene disposiciones sobre el dolo pero aunque no lo tenga los delitos tienen que ser dolosos o culposos hay códigos penales sobre todo códigos penales muchos códigos penales de origen latino sudamericano, etc. donde se dice expresamente que los delitos tienen que ser dolosos o culposos que para mí tiene una importancia muy grande como luego después voy a explicar pero además del tipo subjetivo del dolo propiamente dicho hay en algunos tipos penales locuciones adverbiales que también significan algo o definen algo respecto del conocimiento y sobre todo del conocimiento y además del conocimiento que guía hacia cierta finalidad y por eso es frecuente que aparezca la locución adverbial a sabiendas por ejemplo en el primer párrafo del artículo 136 dice el oficial público que autorizase un matrimonio a sabiendas que uno de los contrayentes conoce que existe impedimento que cause su nulidad absoluta y oculta esa circunstancia al otro o el caso de que una persona engaña a la otra simulando matrimonio con ella en el artículo 153 bis que se refiere a acceder a un sistema informático también aparece la locución a sabiendas en el artículo 175 cuarto punto exigir o aceptar un cheque a título de documento de crédito o garantía de paso quiero señalar que en el artículo 175 cuarto